Él fue quebrantado, yo salvado Él se hizo pecado, yo limpio soy Su cruz llevó todas mis cargas Sus clavos me dieron libertad Su vida dio, mi vida salvó ¿Cómo podría ser que Él murió? El Hijo de Dios para salvarme a mí Amor divino, su vida dio por mí Por sus heridas soy curada Su sangre vertida mi alma limpió Por sus heridas yo realeza soy Y su tristeza gozo me dio Su vida dio, mi vida salvó ¿Cómo podría ser que Él murió? El Hijo de Dios para salvarme a mí Amor divino, su vida dio por mí Fue rechazado y odiado, humillado y golpeado Soy amado y aceptado Y por Él justificado soy Su vida dio, mi vida salvó ¿Cómo podría ser que Él murió? El Hijo de Dios para salvarme a mí Amor divino, su vida dio por mí Amor divino, su vida dio por mí Amor divino, su vida dio por mí Amor divino, su vida Poor's Amor divino, su vida ej Window Gracias.